Muy buenas gente, aquí Mau y en este vídeo os enseñaré cómo conseguir el logro trofeo cercano y personal. Se debe realizar en la misión número 6 y consiste en matar a los 3 francotiradores que custodian el puente y que se encuentran en los 3 edificios que os enseño en el mapa. Yo os recomiendo que vengáis a esta casa y os subáis, como hago yo, para que los podáis marcar desde aquí. Lo veo importante ya que si empezáis a disparar se puede liar y empiezan todos a correr. Y quizás los perdáis de vista, así que lo mejor sería marcarlos para tenerlos bien localizados. Hecho esto podéis seguirme o ir a por ellos como queráis y matarlos cuerpo a cuerpo para recibir el logro o trofeo. El cuerpo está en la pared. Parece que es como el trabajo de múltiple snipers. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!